Acuario Acuario Bueno, como ya escuchaste en el video del intro, esta semana la energía va a estar muy tranquila, tenemos una semana a la carta. Y pues Acuario digamos que a la carta está siempre. Acuario no le gustan los problemas, Acuario trata de vivir. Ahora sí que con el lema de vive y deja vivir. Pero fíjate que esta semana para ti trae cosas bien agradables. Has tenido algunos problemitas, te has sentido de repente pues un poquito rebasado por los problemas. Pero esta semana como que vas a tener un respiro, vas a estar muy condescendiente. De alguna manera vas a entender que no toda la gente es tan práctica como tú. Pero, bueno, bueno, ya me conoces, yo siempre tengo el pero. Como les decía a tus dos hermanitos de aire, hay que tener mucho cuidado esta semana para no parecer superficiales. Tú tienes una ventaja que no tenemos el resto de los mortales. Al igual que tus hermanitos, pues también ves las cosas no tan horribles, sino que tú buscas una solución. Pero Acuario especialmente, sí tiene esa capacidad para ver las cosas en todos los ángulos. No te centras en el problema. Tú realmente vas por las soluciones. Pero tomando en cuenta que las personas vemos generalmente la tragedia, nos preocupamos y ya que nos calmamos, buscamos la solución, hay que tener mucho cuidado en que tus palabras no hagan que la gente sienta como que no te importa o como que sus problemas los ves pues insignificantes, aunque para ellos sean una montaña. Así que lo mismo que le dije a Géminis y a Libra te lo digo a ti. Pon cara de preocupación y aunque por dentro estés pensando es que no entiendo dónde está el problema, si tu problema en realidad es muy sencillo de resolver, por fuera pon tu cara de tristeza y di, oh cielos, qué gran problema. De verdad que no imaginé que tuvieras tantos problemas. Ya cuando tú veas que la gente ya puso cara de me siento comprendido, oye, pero qué pasa si vemos las cosas desde este punto de vista o ya les dirás lo que tú quieras. Pero de entrada trata de no parecer demasiado frío porque esto te puede afectar no solamente con tu pareja, también te puede afectar en el terreno laboral y en el familiar. Así que mucho cuidadito en la manera que nosotros vamos a expresar que pues nos interesa que la familia tenga sus problemas porque nosotros estamos ahí para solucionárselos. Pero puede ser que una sonrisa o una de esas frases que tú tienes de, ay, pero para qué te preocupas si no pasa nada, pueden molestar. Dicho lo anterior, vamos a ver cómo les va a ir a los casados. En el amor para las parejas, esta semana va a ser una semana tranquila. De hecho, hasta podría decir que te las vas a ingeniar para que esta semana no te pegue nada. Vas a tratar de que haya armonía en tu hogar porque eso es lo que tú necesitas para salir bien esta semana. Así que vas a estar como los toreros diciendo ole a todos los problemas. Aunque yo aquí, acuario, mi consejo más que torear los problemas es que trates de resolverlos. ¿Para qué? Para que no se acumulen. Muchos de los problemas que tienes en tu casa en la actualidad son problemas pequeños que podrías solucionar con un plumazo. Pero si los dejas crecer, las cosas se te van a complicar bastante. Ahora sí que esta semana no me juegues al avestruz de escondo la cabeza, ya no veo nada y por lo tanto no hay peligro. Todo lo contrario, vamos a tratar de que nuestros problemas se queden chiquitos dándoles solución antes de que se nos salgan de control. Esta semana vas a estar de muy buen humor así es de que aprovechalo para buscar un acercamiento con tu pareja, acuario. Para platicar de las cosas que les están molestando y tú eres otro de los signos que van a tener algunas discusiones por cosas relacionadas con el dinero dentro del hogar. Aquí el consejo, mis ángeles, vamos a platicar con esa pareja y decirle oye, si tú y yo nos peleamos no se van a resolver los problemas económicos. Lo que sí vamos a hacer es aumentar nuestros problemas porque aparte del problema económico, ahora tú y yo vamos a estar peleando. Mejor nos calmamos, seguimos trabajando y solucionamos el problema. Y no, no te estoy regañando, acuario. Esto ya se los dije también a otros signos. Cuando tenemos problemas de dinero, lo peor que podemos hacer es tensar la situación. Porque si nuestros problemas tienen solución, mis angelitos, los agravamos. Y esta semana van a tener el apoyo de sus parejas, fíjense. Así es de que vamos a aprovechar esto y vamos a sentarnos a dialogar y a buscar soluciones. Además de que esta semana, acuario va a estar tratando de buscar pues que su pareja se sienta cómoda, de no hacer cosas que molesten a la pareja. Y esto es perfecto porque tu pareja al sentirse atendida va a estar más receptiva a lo que tú tengas que decir. Además de que tu pareja va a estar muy complacida porque ni siquiera va a entender qué te pasó, qué te picó. Si te sientes enfermo porque vas a estar de un adorable, perfecto. Y aquí podríamos tener algunos problemas porque tu pareja puede malentender esta actitud. Pensando que te estás portando muy bien porque debes de traer algún cargo de conciencia. Bueno, eso te pasa porque no la tienes muy acostumbrada o no lo tienes muy acostumbrado a estar tan adorable. Pero no van a ser problemas que no puedas resolver con un beso esta semana. Así que esta semana por favor prepárate a tener una semana tranquila. Una semana donde en lugar de quejarnos busquemos las soluciones para todos esos pequeños problemas que tenemos ya arrastrando desde el mes pasado. Con un mañana lo arreglo, mañana lo veo, mañana lo veo, ay si es que he estado muy ocupado, se acabó el tiempo. A resolver esos problemas para que el mes se nos vaya rápido y de una manera pacífica. Créeme que no te vas a arrepentir. Y en el amor para los solteros, bueno, pues ustedes también van a traer ese algo que no sé qué, que qué sé yo. Y van a estar conquistando corazones y arrancando suspiros. Incluso los más tímidos van a andar adorables, no les va a costar trabajo relacionarse. Si bien es cierto que hay algunos acuarios que son muy retraídos, también es cierto que tenemos a los extrovertidos. Esos que se divierten, que se ríen, que les gusta bromear. Pero fíjense que esta semana hasta los tímidos van a estar sintiéndose muy seguros, queriéndose relacionar. Si son de los encerrados, esta semana van a tener ganas de salir a la calle. Y qué bueno, porque como ya les decía en el video de octubre, caramba, eso de que mis acuarios se me aíslen está súper mal, porque son personas realmente interesantes. Pero esta semana, acuario lo que va a querer es mostrarse. Y créanme que van a sorprender a más de una persona con su manera tan particular que tienen de ser. Porque acuario lo pueden acusar de muchas cosas, hasta de raro si quieren. Pero de que son muy originales, son muy originales. Y de que es muy difícil que uno se tope con una persona como ustedes, también es súper difícil, mis ángeles. Ahora sí que los acuarios nacen en edición limitada. Y es justo por esa razón, por la que en ocasiones se sienten como bichos raros, porque son diferentes al resto. Y cuando hablo de que son diferentes, no me refiero a que son diferentes físicamente o biológicamente. No, no, no. En su manera de ser, en su manera de pensar. Acuario es punto y aparte. Y esta semana la gente vaya que lo va a notar y va a darte un atractivo que para qué te cuento. ¿Por qué? Porque te van a ver precisamente como tú eres, cautivador, original, como alguien que no es del montón. El consejito para ustedes, aprovechen esto, mis angelitos, y no vayan a ir por ahí para no ser iguales a todo el mundo y demás, llevándole la contraria a la gente. Si ya van a andar adorables, pues vamos a sacarle partido, ¿no? Quien quite y por ahí salga el amor y quien quite y por ahí se me enamoren esta semana. Octubre es un mes romántico, mis ángeles. Es un mes en el que es bueno disfrutar del amor aparte. Ya viene la época de las posadas y necesitamos pareja. Así es de que no me le digan que no al amor, aunque por dentro lo que traigan sea su grito de libertad, porque lo que quieren es no darle cuentas a nadie, porque así es como les gusta a ustedes. Pues mis angelitos nada pierden con intentar y en una terminan súper enamorados. Así es de que díganle que sí al amor esta semana, porque las oportunidades las van a tener, ¿eh? Hermosos van a estar angelados, ni les platico. De buen humor, pues eso yo creo que ya lo notaron, que las cosas que les molestan generalmente esta semana ni siquiera las notan. Y bueno, en lo que respecta a tu salud, digamos que es una buena semana, pero hay que movernos, Acuario. La vida sedentaria no es buena para nadie y esta semana Acuario necesita moverse. Necesita quemar energía de alguna manera, ¿para qué? Para sentirse vivo. Acuérdense que cuando hacemos ejercicio, por ahí entran en acción las endorfinas y eso hace que nos sintamos felices. Acuario esta semana necesita reírse un poquito, necesita ver a la familia, ver a los amigos, sentirse querido, sentirse apapachado. Y si te puedes dar la oportunidad, ¿por qué no? Tu salud va a andar bien, pero acuérdate que una persona que es feliz, se enferma mucho menos que una persona que es infeliz. Yo sé que esta semana vas a estar muy enfocado en tu trabajo, pero ahora sí que por salud, saliendo de tu trabajo, busca alguna actividad que te guste. Si vas a ir a comer, aprovecha para caminar en lugar de llevarte tu auto. No tomes el elevador, prefieres subir escaleras para que de alguna manera te ejercites un poquito. Trata de que tu comida sea sana esta semana y sobre todo de dormir lo suficiente. Ya desde el horóscopo que les hice para octubre 2020, ya les venía recomendando que si pueden dormir 10 horas al día, las duerman mis ángeles. No digo que todos los días, porque se sobreentiende que los días que trabajamos nos levantamos corriendo para ir a trabajar y a veces medio dormimos. Pero el fin de semana, si puedes hacerlo, trata de descansar lo suficiente. Octubre es un mes en el que puedes avanzar mucho, pero necesitas estar descansado. Y bueno, la salud la vas a tener, ya lo que es tu alimentación y tu descanso, eso sí que va a depender de ti. Hacete que consiéntete un poquito y no vas a tener de qué quejarte esta semana. Y bueno, en tu trabajo, en tu trabajo no es que las cosas vayan a ir mal. En realidad va a ser una buena semana, pero sí puede tocarte trabajar en compañía. Y Acuario, este tipo de cosas no le gustan. El trabajar en equipo. Si bien es cierto que Acuario entiende perfectamente el trabajo en equipo, también es cierto que Acuario prefiere trabajar solo. Sin embargo, te recuerdo que en el trabajo, mis angelitos, vamos y hacemos lo que nos dicen que hagamos, porque nos están pagando. Esta semana, aunque no te parezca mucho tener que trabajar con algún compañero o que te metan de repente en algún equipo de trabajo, pues mi angelito, hay que trabajar, no te quejes, al contrario. Como ya te había dicho en algunas ocasiones, muchas veces de trabajar en equipo, sacamos cosas muy positivas, no solamente porque al trabajar en equipo tenemos oportunidad de conocer mejor a otros compañeros de trabajo. También porque esa experiencia nos ayuda a ver cómo trabajan nuestros compañeros y de esa manera podemos mejorar bastante nuestra propia manera de trabajar. A esto anéxale que puedes hacer muy buenas relaciones comerciales y profesionales. Así que esta semana no le digas que no al trabajo en equipo, por el contrario, porque puede llegar a ser una experiencia interesante. Por supuesto, asegúrate de que el trabajo sea parejo y que no te hagan trabajar solamente a ti. Y en cuanto a tu manera de trabajar, mi angel, si no te conviene, pues revelar todos tus secretos, si aprende de lo que tú vas a ver de los demás. Vienen cambios muy agradables para ti a nivel profesional. Déjate llevar, como les comentaba en alguno de los videos, creo que fue en agosto. Imagínate que vas en rápidos, en un kayak, y hay que dejar que la corriente te lleve. Simplemente mantente a flote, vas a ver que no te vas a arrepentir. Vas por buen camino, acuario, y lo más seguro es que cierres muy bien este año. A lo mejor no con todas las expectativas que tenías cuando iniciamos el 2020, pero digamos que vas a quedar conforme. Simple y sencillamente mantente en el camino y no permitas que nadie te diga que no puedes hacer algo. Fuera de esto, tú eres otro de los signos a los que les molesta mucho la injusticia. Sin embargo, la energía de la semana es que la gente va a traer la piel muy delgadita, acuario. Así es que va a ser muy fácil que la gente se ofenda o sienta que la están agrediendo, aunque esto no sea cierto. Lo mejor que puedes hacer esta semana es no intervenir en problemas que no son tuyos dentro de tu oficina. Mantente al margen de los problemas y te aseguro una semana muy agradable y muy lucrativa. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos. Aquí, como ya te dije, acuario, hay que tener mucho cuidado. Vamos a tratar de ser cuidadosos con lo que le decimos a la familia y a los amigos para que no sientan como que sus problemas no son importantes. Ciertamente, para ti, muchos problemas que la mayoría de los mortales vemos demasiado difíciles, para ti son cosas sencillas. Pero, como te dije al inicio de este video, hazte el sorprendido. Y ya sobre la marcha, pues ya les darás un consejo si te lo piden. Si no te piden consejos, mira calladitos, nos vemos hermosos y nos evitamos muchos problemas. Con la familia, como ya lo comentamos, pues vamos a traer todos la piel muy delgadita. Y esto puede llevar a que la familia, cuando se les tocan temas espinosos, se exploten y haya algunas diferencias y pleitos. Mi consejo, mantente al margen. Si no hay para qué te metas, si no estás tú metido en esos problemas, mantente al margen. Porque de lo que se trata esta semana es de que salgas tranquilo, de que llegues al fin de semana en armonía, con una cabeza despejada, para que puedas pensar, acuérdate que es el último trimestre del año y si no te me metes en problemas que no son tuyos, mejor. Así sean de familia. Si te puedes meter, como siempre les digo, para conciliar, pero entre conciliar y meternos a defender o a ponernos del lado de alguien, hay una gran diferencia. Otra cosa que puede ser un poquito difícil para ti dentro de la familia es el entregar cuentas. ¿Dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Por qué no llegaste? ¿A qué horas vas a llegar? Estas preguntas no le van a ir nada bien, Acuario, esta semana. Hay que ser tolerantes, hay que entender que la familia nos pregunta porque nos ama y te aseguro que no le interesa a tu familia qué es lo que va a ser el vecino o el hijo de la amiga o el de la comadre. Si te preguntan es porque les importas, porque te quieren. Así es de que por favor, Acuario, trata de contestar bonito. Y si no quieres dar muchas cuentas, pues se dice también bonito. Yo sé que me quieres, te lo agradezco muchísimo, pero no me gusta que me presiones tanto. Claro, ¿eh? Hey, momento. Esto no va para los adolescentes que todavía dependen de papá y mamá. Ojo con esto. Porque, ¿qué creen? A ustedes sí que les toca dar cuentas. Los que no dan cuentas son los que ya son independientes, esos que ya se mantienen solitos y los que ya viven en su casa. Porque no, tampoco es para ti que eres casado, porque desde el momento que te casas también tú tienes que rendir cuentas. Así es de que esto lo dejamos para los solteros sin compromisos y, bueno, para aquellos que viven aparte y no les gusta que se metan mucho en su vida. Y los solteros que ya son independientes económicamente, que aportan dinero a casita, también podrían decirle a la familia, ya sabes que no me gusta rendirle cuentas a nadie, sin problema. Pero aquellos que todavía son dependientes, no hagan eso, porque si no luego vienen sus papás y regañan a la abuela por andarlos mal aconsejando. Por otro lado, mis angelitos, no se les olvide lo que les digo con frecuencia en este canal, el que calla otorga. Si Acuario hay cosas que no le gustan y Acuario se las calla para no molestar a nadie, no te quejes Acuario porque tú estás dando permiso de que la gente se meta contigo. Cuando no nos parece algo, cuando algo no nos gusta, pues nos armamos de valor y le decimos a la persona, sabes que mira, no quiero discutir, pero no me gusta que me digas de tal manera o que hagas tal y tal cosa. Y mucho te voy a agradecer que no hagas tal cosa o que no me digas de tal manera, etc. Atrévete a decir esto no me gusta, no vas a tener problemas, al contrario, te vas a quitar un problema porque vas a dejar de escuchar las cosas que no te agradan. Y bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Ya saben qué hacer, si no están suscritos, se suscriben a mi canal, me regalan un like si les gustó el video, si no, me dan un dislike, pero no se me vayan sin decirle a la abuela que estuvieron por aquí. Y ya, si quieren echarle una manita a la abuela, por favor, compartan el video. Bueno, mis angelitos, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Nos vemos más tarde, ya les tengo por ahí una leyenda que sé que les va a gustar, nada más que con este asunto del internet que se tardan tanto en subir los videos. Se me complicó un poquito, pero más tarde por ahí les voy a subir dos temas bien interesantes. Bendiciones, mis ángeles, les deseo una semana muy feliz. Hagan que su abuela se sienta bien orgullosa de ustedes porque fueron fuertes esta semana, porque sacaron adelante sus problemas y porque no se metieron en problemas justamente con nadie. A portarse bien, mis angelitos, y no se olviden que los quiere su abuela virtual. Muchísimas gracias por su tiempo.